La formación que podemos presenciar al manto del capitán, la formación que podemos presenciar al manto del capitán, la formación que podemos presenciar al manto del capitán, la formación que podemos presenciar al manto del capitán, la formación que podemos presenciar al manto del capitán, la formación que podemos presenciar al manto del capitán, ¡Viva! ¡Viva! Se depositará una corona de laurel en el monolito a los caídos en honor a todos aquellos que han ofrecido su vida por España. ¡Viva! 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 ¡Viva!